Australia ya está de fiesta y en Argentina estamos a horas de también festejar el año nuevo Michelle Ariel que me habla en Mi TV, quiero agradecerles a todos los seguidores que están siempre en todas las plataformas Feliz año nuevo a cada uno de ustedes, quiero decirle que se lo desean Mi TV En Argentina lamentablemente decimos que ha pasado una economía muy difícil pero para este año que viene, con la que sea mucho mejor y para cada uno de ustedes Australia está de festejo y Argentina también a pasos de festejar Gracias a todos, los quiero